Ay, este dolor me está matando Saber que tú te vas, me duele adentro Ay, este dolor que no se cura sin tu amor Que no respira sin tu pasión Que ya no existe si no estás vos Ay, este dolor me está matando Saber que tú te vas Me duele adentro Ay, este dolor que no se cura sin tu amor Que no respira sin tu pasión Que ya no existe si no estás vos Y llora mi corazón, llora en pena por tu amor Llora en silencio, ay, este dolor Llora mi amor Y llora mi amor Y llora en pena por tu amor Llora en silencio, ay, este dolor Llora mi amor Y llora mi amor Hay un dolor que no se cura sin tu amor Que no respira, que no vive, que no existe sin tu pasión Llora mi corazón, llora de pena por tu amor Llora en silencio, ay, qué dolor, llora mi amor Llora el corazón, llora de pena por tu amor Llora en silencio, ay, qué dolor, llora mi amor Ay, yo no sé qué voy a hacer sin tu amor Ay, yo no sé qué voy a hacer sin tu amor Llora el corazón, llora de pena por tu amor Llora en silencio, ay, qué dolor, llora mi amor Llora el corazón, llora de pena por tu amor Llora en silencio, ay, qué dolor, llora mi amor Oh, 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 oh... ¡Qué cara llora! Gracias por ver el video.